Con motivo del examen de admisión nacional a las universidades chinas, el conocido Gaokao, las autoridades de educación han informado que se adoptarán estrictas medidas de seguridad y prevención para evitar contagios, entre las que se incluyen exigir a los estudiantes y vigilantes que utilicen mascarillas, además de preparar salas de aislamiento para quienes presenten síntomas sospechosos. He Chinhua, funcionario de la Comisión Nacional de Salud, señaló el viernes en una conferencia de prensa celebrada por el Ministerio de Educación que todo el personal pertinente será sometido a controles de temperatura corporal y deberá usar mascarilla antes de ingresar a los sitios de examen. Wang Hui, alto funcionario del Ministerio de Educación, explicó que las autoridades pertinentes en todos los niveles deben tomar muy en serio el trabajo antiepidémico para el examen y formular planes detallados. Por su parte, Jan Suolian, funcionario del Ministerio de Seguridad Pública, reveló que las patrullas policiales alrededor de los sitios de examen se fortalecerán durante este periodo para garantizar la seguridad y el orden del tráfico en las áreas afectadas. El Gaokao de este año ha sido pospuesto un mes hasta julio debido al brote de la neumonía COVID-19. Un total de 10,71 millones de estudiantes se presentarán al examen de este año. CGTN en español.